La leyenda del Pozo Prieto Por la calle Hidalgo, apenas a una cuadra del santuario del Señor de la Misericordia, una pared carcomida, que corona un viejo enrejado, encierra el Pozo Prieto. Un lugar misterioso, de aguas tan negras como su fama. Dice una vieja leyenda, que aquella terrible sequía, agobiaba Tepatitlán, y se hacía sentir con tanta fuerza, que en el fondo de los pozos agotados, no quedaba ni rastro de humedad. En los potreros, vagaba el ganado con la lengua tan reseca que no podía ni bramar, porque sus gargueros enronquecidos ya no producían sonido, solo una especie de garrotillo espasmódico, terrible de oír. Y poco después, sus huesos calcinados por el sol canicular, que blanqueaban en medio de los campos, aquella, su muerte. Solamente las auras y sopilotes estaban felices, porque con tantos cadáveres, no les faltaba que comer. En 1890, los poco más de 4.000 habitantes que entonces tenía Tepa, hacían larguísimas colas frente a los cuatro pozos que daban agua para la ciudad. La noria de los sauces, el pozo del monte, los baños de calistra y el sacamecate. Había otro, el pozo prieto, que estaba dentro del poblado, pero Don Sotero, el prestamista, no le daba agua ni al gallo de la pasión, mucho menos a sus vecinos. En vano habían ofrecido comprarle a centavo el cántaro, pero con todo y ser un precio exorbitante, había podido más su mala voluntad que su codicia misma, porque ordinariamente se vendía por un tlaco, una pequeña monedita sin valor. Todos al principio, le rogaban a la geoísta que les vendiera nomás para remediar las necesidades más apremiantes, pero el viejo cerraba su corazón a piedra y lodo, y no escuchaba súplicas. Al prolongar celestiaje, cundía la desesperación, y ya había quienes incitaron a tomar por la fuerza lo que no se lograba con ruegos. Miedoso, como todos los de su clase, Don Sotero se había armado hasta los dientes, y estaba dispuesto a lo que fuera, con tal de defender su líquido tesoro, emperrado como estaba en no cederle a nadie. En el cielo, intensamente azul, no se veía navegar ni la más pequeña nubecilla, y el sol cayendo a plomo resecaba la tierra, refractando el calor y convirtiendo el ambiente en un verdadero horno. Esta vez, las rogativas del cielo parecían no ser escuchadas, y de que no llovía, no llovía. Dicen que los avarientos gozaban lo indecible, hundiendo las manos hasta los codos en sus tesoros, para palpar con avidez la suave textura de sus riquezas, el sedoso tacto del oro, el resbaladizo iridiciense de las perlas, y el cálido resplandor de las gemas. Don Sotero introducía sus manos hasta los codos en la frescura cristalina de su agua. Se la untaba puños en el rostro y la cabeza, y la saboreaba a grandes tragos que el intenso calor hacía más apetecibles. A través de los maderos desvencijados de la puerta, los escasos transeúntes solían contemplarlo, alagartados sobre el pasto al borde del estanque, con los brazos colgantes dentro del agua, o refrescándose los pies, mientras el cuerpo permanecía perezosamente desparrado en el cesto. Pero la humedad del estanque mantenía eternamente verde aquel lugar. El vejete gozaba con la envidia de sus coterráneos, y no escatimaba los momentos para ostentarse, disfrutando de las delicias de su aguaje. Cierto día, en que el tórrido calor infernal reverberaba intensamente, Don Sotero se acercó como siempre a refrescarse. Pero en lugar de echarse puñados de agua, también, como siempre lo hacía, sumergió la cabeza para sentir el frío vivificante en la envoltura de su cerebro encendido de avaricia. Pero en su goloso deleite, se deslizó inofinadamente, y fue a dar con una grotesca amaroma casi a la mitad del embalse. Y entonces, ya no fue el calor del ambiente, sino la frialdad de las profundidades, lo que lo hizo estremecer. Y Don Sotero, nunca había aprendido a nadar. Con gritos ahogados trató de hacerse oír, pero nadie pasaba por ahí. Con frenéticos espasmos movía todo el cuerpo, y extendía los brazos tratando de sostenerse a flote. Pero tal parecía que la profundidad lo llamaba, lo carcomía, y con un último grito que se le anegó en la garganta, se fue al fondo, y ya no emergió. Horas después, su cuerpo flotaba inmerso en lo que había sido su tesoro. Unos niños que jugaban a los encantados, se desencantaron de inmediato al contemplar a través de una hendidura, el cadáver despatarrado sobre el agua. Hundieron despavoridos, y solo mucho rato después, se atrevieron a contar lo que habían visto, por miedo a la segura regañada de sus mayores que les tenían prohibido atisbar. Los vecinos derribaron la puerta que estaba trancada por dentro, y sacaron el cuerpo para sepultar. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Las autoridades acordaron limpiar el pozo y ponerlo al servicio del vecindario, pero según el decir de todos, el corazón y el cerebro, metalizados de avarimiento, habían tornado en amargas y negras las aguas, que antaño fueran tan sabrosas. No sirvieron desde entonces, y no han vuelto a servir, porque ni siquiera el jabón hace espuma. Los animales beben, y la gente de Tepa jamás se volverá a parar ahí. La avaricia y la mala voluntad del hombre aquel, las había echado a perder, y continuarán así, para escarmiento de los demás. y la mala voluntad del hombre aquel, y la mala voluntad del hombre aquel, y la mala voluntad del hombre aquel y lo que se enfrentó. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.